Hola, ¿qué tal? Buenos días. Esta es mi información. La familia, en base de la sociedad y en lugar donde las personas aprenden por primera vez los valores que les guían durante toda su vida, este fin de semana se conmemoró el Día Internacional de la Familia, una oportunidad en que los padres e hijos demostraron su solidaridad y reflexionaron sobre cómo mejorar la relación. Las familias victoreses coincidieron en que la unión, el amor y los valores han logrado que superen todos los obstáculos, tal y como lo señala la familia Becerra Rodríguez. Para mí la familia es lo más importante que tenemos, si no la mantenemos unida, es lo más importante de la sociedad. Sí, sobre todo la comunicación, la comunicación es lo más importante, pienso yo, sobre todo con los hijos, igual en la pareja, hay que mantenerse siempre unidos y tratar de inculcarles los valores. Hablar de la familia es construir una buena educación y formación de los hijos. Dentro del núcleo de la familia debe existir comprensión, respeto y diálogo. Que ninguna familia comience en cualquier de repente, y que ninguna familia se acabe por falta de amor. En este marco, el sistema DIV Victoria, que encabeza Adriana Sainz de González, llevó a cabo una celebración para miles de familias, que desde temprana hora, se reunieron en la Plaza Juárez, en donde pasaron un momento de diversión, con un programa de actividades, tales como concursos y juegos interactivos, con la participación de los miembros de la familia, clases de cocina y belleza, así como pintacaritas y brincolines para los niños, grupos de animación, lotería de valores, y la participación de una banda de música. Para Grupo Mi Radio, Jessica Herrero. Que puedan vivir sin temer lo que venga después.